Hola, yo soy Alicia y esto es Con las Manos en la Ciencia, un programa de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología en donde te invitamos a descubrir todo lo que hay dentro de este vasto conjunto de conocimientos. ¡Vengan, vamos dentro del museo! Y hoy vamos a hablar de algo que parece muy simple, tan es así que su nombre es Péndulo Simple, pero te pueden sorprender todas las cosas que este péndulo puede hacer, aunque antes de llegar al péndulo vamos a hablar de algo muy importante y muy sorprendente que es la resonancia. 1. Cualquier objeto oscilante tiene una frecuencia natural que es la frecuencia con la que vibra luego de una perturbación. Esto es lo mismo que pasa al impulsar a una persona en una hamaca. 2. La resonancia es muy importante para la música, por ejemplo en instrumentos de cuerda como guitarras, violines y violas. La caja sobre la que se fijan las cuerdas por su tamaño sirve como resonador, es decir, que proyectan el sonido hacia el aire. 3. El fenómeno de resonancia también puede producirse en un edificio durante un sismo, cuando el periodo del sismo coincide con el periodo natural de la edificación. Esto provoca que los edificios se comporten como un péndulo invertido. 4. Otra fuente de vibración es el viento. Así sucedió en los años 40 del siglo XX, cuando un puente de la ciudad de Tacoma, en Washington, entró en oscilación impulsado por ráfagas de viento y se derrumbó. 5. Los péndulos también pueden producir resonancia con sus oscilaciones, y de este modo, transferir energía de un cuerpo a otro. Así sucede con algunos relojes. 6. Y aquí, en el Museo Tesosómoc del Instituto Politécnico Nacional, tenemos varios equipos en los que tú puedes observar este fenómeno, desde péndulos hasta plataformas que simulan oscilaciones sísmicas. Pero aquí, hoy, te voy a enseñar cómo puedes observarlo desde tu casa y con materiales muy simples. ¡Vengan, vamos a la obra! 7. Primero, necesitamos construir dos péndulos iguales y que estén acoplados. Para esto, tomamos 6 monedas de 5 pesos, las pegamos y les ponemos un hilo con cinta adhesiva. Luego, tomamos una tira de madera, que también puede ser un palo de escoba, y la colocamos sobre el respaldo de dos sillas. En esta tira, sujetamos los péndulos por medio de clips. Es muy importante que los dos péndulos midan lo mismo. En mi caso, miden 30 centímetros. Vamos a construir nuestro propio acoplador mecánico. Es muy sencillo. Usamos dos clips pequeños y una liga que mida unos 7 centímetros. Ahora, hacemos pasar los hilos de los péndulos por los clips del acoplador y comenzamos nuestro experimento. Primero, estiramos suavemente solo uno de los péndulos hacia el frente, unos 10 centímetros, y lo soltamos para que empiece a columpiarse. Si te fijas, a las pocas oscilaciones, verás que el otro péndulo al que no se ha impulsado empieza a oscilar cada vez con más intensidad, mientras el otro poco a poco pierde movimiento. Y llegará el momento en el que el segundo péndulo tendrá toda la energía y el primero se detendrá. Pero solo será por un momento, porque el fenómeno se repetirá en la dirección contraria, es decir, que la energía se transfiere totalmente de un péndulo a otro en forma cíclica. Y este fenómeno puede continuar hasta más de un minuto. Esto se le conoce como resonancia, que sucede cuando dos péndulos tienen el mismo periodo natural de oscilación. Increíble, ¿no? Pero para que este experimento funcione, ambos péndulos deben de medir lo mismo. De otra manera, vas a obtener resultados totalmente diferentes. Y esto fue Con las manos en la ciencia. Síguenos y no olvides suscribirte a nuestros canales para que te enteres de todo lo que el Museo Tessosomoc tiene preparado para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!